¡Hola a todos! Bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror. Y... Bienvenidos a un juego de terror llamado Akai-Ona. Un juego de estilo japonés como los de Chirasar, aunque no lo ha hecho él. Lo ha hecho un tal Yamoto, parece ser aquí el que pone abajo a la izquierda. Y vamos a ver qué tal están. Si os gusta, toquedle a like, comentad lo que os ha parecido, suscribiros para más terror y más diversión. Quien quiera apoyar un poquito más, lo puede hacer convirtiéndose en miembro desde el botón unirme, que está al lado del botón suscribirme a este miembro. Y tendrás muchas ventajas muy chulas. Además, ayudarás a crear más vídeos cada día en el canal. También puedes enviar supergracias desde el corazoncito, donde pone gracias, le pulsas y pondrás un comentario muy chulo que yo voy a ver. Te daré el corazón, ese es el más alto de todos, te fijaré en los comentarios. Gracias por apoyar siendo miembros y enviándoles supergracias. Y si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify, pones iTunes Gameplay y salen todas mis canciones. Dice así la historia. Akai Onna es un juego de terror psicológico protagonizado por un estudiante, que regresa a casa a altas horas de la noche cuando se encuentra con una mujer vestida de rojo. Desde ese día, siente la mirada de alguien sobre él. Ok. Vamos a ver, chicos, que tal está. Comenzamos. Está en inglés y en japonés. 21 de octubre. Eh, voy a llegar a casa tarde. Dice. Está muy oscuro por aquí. Necesito volver a casa pronto. Podemos movernos. Va un poco a trompicón, así lo siento yo. Flashlight. Correr, agacharnos. Sí, va un poquito trompicón. Vamos a ver si cambiamos ahí algo de performance. Cuidado de las personas sospechosas. Tener cuidado. En el fondo está esa mujer, justamente. La mujer que va vestida de rojo. Viene de frente. Uy. Uy. Hello. ¿Qué te pasa, Akai Onna? ¿Eres Onna o él es Akai? ¿O él es Akai Onna? ¿Por qué me ha mirado tan extraño? La música. Dándonos a entender. Dándonos a entender. Que no es. Muy buena. Ok. Voy a ver cómo está el sonido. Y sobre todo a ver si puedo cambiar para que vaya un pelín más fluido. A ver ahora chicos. Ok. Parece que va un poco mejor. Bueno. Pues esa mujer le ha pasado. Voy a ir detrás de ella. Voy a hacer algo raro. El juego no te invita. A perseguir a Akai Onna. O a la chica de rojo. Vamos a llamar a la chica de rojo. Porque a lo mejor Akai Onna no es su nombre. Akai Onna. Se queda allí eh. Quizás no es el camino a casa. O sea que. No podemos ir con ella. Se queda muy rara eh. Como mirando. Al infinito. En mitad de la noche. Quieta. Dándose cuenta de que nos ha visto. Hay un montón de pájaros ahí eh. Uf. Se los escucha también. Y cuál es el camino a casa. Entiendo que la derecha. Aunque a ver si puedo entrar aquí. No. La persona de antes. Parecía muy peligrosa. Estoy asustado. Debo ir a casa rápido. O pronto. Más bien. Un montón de moscas. No me extraño con la cantidad de basura que hay por aquí. Y de repente hay un muñeco. Que recuerda. El de Hellraiser. La película de terror. Mira que dice esto. Dice que está prohibido. Eh. Lanzar basura. 10 millones de gens. Si lo haces. Pues me parece que. Hay alguien al que le da bastante igual eso. Ostras. De repente un tipo corriendo. Pero. What? Han pasado cosas muy raras. En este pueblito de Japón. No sé por qué estoy. Dándome un paseo por aquí. A estas horas. Debería estar en casa hace ya bastante rato. Aquí hay un fumador. Muchísimas colillas. Estas. Imáquinas de refresco. La linterna es curiosa. Porque si. Alumbra algo. Pero solo si enfocas una pared. Por ejemplo. Enfrente no. No tanto. Debe ser mi casa. Una de estas. ¿No? Se ve. Hay una habitación. Un escritorio. What? Que oscuro. Que tranquilidad. Y el tipo se estaba corriendo. Conocería a la mujer de rojo. Creo que el juego tiene más de un final. Así que a ver si podemos verlos todos. Vale. Uff. Hay tensión. Y diversión. Derecha a izquierda. Ahí está. Ah. Vivo en un apartamento allá arriba. Ok. Gracias juego. Para avisarme de dónde vivo. Porque normalmente no suele ocurrir esto. Y vas ahí buscando. Y buscando. Cuál puede ser. Tu casa. O tu habitación. Vivo en el piso más alto. No hay más. Si. Estoy más alto de todos. Y. Es un edificio de apartamentos. En el 404. Vivo yo. Hay alguien cerca mío. Que me esté mirando o algo. Vale. Mira un tipo. Hola. Atravesó la puerta. Madre mía. A ver si yo también puedo hacer eso. Más o menos. Hemos. Hemos. Semi atravesado la puerta. Como todas las personas del mundo. Llegamos a nuestra casa con la linterna. Porque no tenemos luces. Que si tenemos. Vale. Vamos a encender un poco. Uy. Hay mucho ruido. Ah. Eran mis pasos. Hay mucho eco. Secador. Lavadora. Mi cocina. Olé. Mira lo chulo. Es todo bien cerrado. Porque no me fío en nada. De nadie. La televisión está encendida. Aunque con la estática. Y tengo un balcón. Al que no le puedo. No le puedo. Digamos. Correr las cortinas. Para que no se vea nada. Ok. Que le pasa a la tele. Apagada. Oh. Eso si que ha sido raro. Supongo que olvidé apagarla. No tengo yo todas conmigo. De que haya sido así. Estoy cansado. Voy a la cama. Por hoy. 24 de octubre. Han pasado. Era el 21 ¿no? Antes. Creo que 3 días entonces. Después del trabajo. De estudiar. Más bien. Volvemos a casa. Otra vez. Tarde. Y esa mujer. De aspecto extraño. Y vestido rojo. Quien sabe. Si vuelva a pasar. Cerca nuestro. De momento había un sonido. Entre los árboles. Habría sido un perro. Un gato. Ok. Espera. Espera. Leña. Son policía. Muy buenas. Soy la policía. ¿Qué haces aquí a estas horas? Voy a mi casa. A esta hora de la noche. Es muy sospechoso. Pero no parece que estés mintiendo. Lo puedo decir por cómo se te ve el rostro. Por tu cara. De todas formas. ¿Siempre vas por este camino? Sí. Siempre voy por aquí. Los días que tengo lecturas en la universidad. ¿Pasaste por aquí hace tres días? ¿Por qué me preguntas eso? La verdad es que. Hubo un asesinato hace tres días. Las víctimas. Las víctimas. Eran una pareja. El que lo hizo. ¿Eh? Primero asesinó a su mujer que estaba durmiendo. Entonces mató a su marido. Quien volvía. Después de eso. El cuerpo. Fue apuñalado varias veces. Y estaba en un estado lamentable. Irreconocible. ¿Tú viste algo sospechoso cuando venías hacia casa? ¿Puedo decir que vi a la mujer de rojo? ¿O que vi a un hombre corriendo? Cualquiera de las dos respuestas. Es verdad. ¿Pero quién creéis que asesinó a esa pareja? A ver. Lo raro era un hombre corriendo a esas horas. Pero la mujer me miró muy raro. Vi a un hombre corriendo. No. Esto podría ser una pista importante en el caso. Me gustaría escuchar más sobre esa... Sobre eso. Porque ya es muy tarde. Así que hay que ir a casa. Bueno, no le he querido decir sobre la mujer. Pero por instinto. Me ha parecido que la mujer no ha sido la que los ha asesinado. Y quizá había sido ese hombre que estaba corriendo a los... Se acaba de romper la televisión. ¿Quién le ha roto? El policía se ha ido. El policía ha escuchado una televisión romperse. Y dice... Es hora de irme a casa. He terminado por hoy. En lugar de investigar. Típico. Ha escuchado como un golpe. Un disparo o un golpe. No sé, no. No he pensado que fuese ella. La que ha hecho eso. Y técnicamente vi las dos cosas. Así que... Debía elegir una. Mi instinto me dijo que era... El tipo que corría. Puede que no. Chicos, pasos. Pasos... De tacones. Como los de la mujer de rojo. Han parado. Han dejado de escucharse. Si es que ha sido tú no te he delatado, ¿vale? No te enfades. Dios. Monten de pájaros otra vez. Esos pájaros están siempre cerca cuando ella está por ahí. Me suena a pista. Son cuervos. Vale. Subo. Y si esa... Mira, me voy a aventurar porque ya hemos jugado mucho juego de terror en este canal. Y si la mujer de rojo... Me está avisando... De que ese tío es un asesino. Y que en su día... La mató a ella. Y por eso apareció primero para verme. Y luego vimos al tipo corriendo. Eso podía pasar, ¿eh? A veces los fantasmas... Solo quieren avisarte de que están... Sufriendo. Y quieren que se haga justicia. ¿Hay luz? A ver, bueno. A ver si viene alguien. Que entra a la casa. No suelen ser malos los fantasmas. No suelen. No sabía que hubiese habido un asesinato en mi vecindario. Nunca lo hubiese pensado. No quiero volver a ir a esa carretera otra vez. A ese camino. Bueno. Tengo hambre. Espero que haya algo en el frigorífico. Oye, si encendemos las luces. Bueno. Llevan a la puerta. Un segundo que tengo hambre. Ya está aquí. Ha llamado a la puerta. Pero yo tengo más hambre que brisa ahora mismo por abrir. Pero bueno va. Hello? Hola? What? No hay nadie. Me voy a comer en el baño. Me siento más a salvo aquí. Cosa rara. Microondas. Nos calentamos la comida, chicos. Siento que me va a pasar algo terrible pronto. La tele parece encendida igualmente, ¿veis? Yami. Tengo mucha hambre. A cenar. Mi estómago está lleno. Es hora de ir a dormir. Go to sleep. No me deja dormir. Hay que apagar la luz o que? No. What? Qué raro. Quizás ahora día dormir, pero no me deja dormir. O sea. Curioso. No puedo salir. Quiero dormir. Uh. Han llamado. Otra vez. Primero han sido golpes con la mano. Había alguien. Hola. Hola vecino. Es mi vecino. ¿Qué pasa? Hombre encapuchado. ¿Era este el que corría? Eh. ¿Qué pasa? ¿Has llegado hace poco? Sí, eso es cierto. ¿Quién eres? Mejor que tengas cuidado. He visto a una mujer muy extraña. Esperando. Enfrente de esta puerta. De vez en cuando. Dios. Era espeluznante. Así que he pensado que tenía que decírtelo. Eso era todo. Nos vemos. Maravilloso. O sea que hay una mujer. La mujer de rojo está mirando a mi puerta. Y el vecino lo ha visto varias veces. Joder. Ha sonado. Ha caído algo. Un cuervo. Un cuervo. Pobre cuervo. ¿Puedo dormir? Voy a dormir. Tranquilamente. No tiene problema. Si hay que cenar se cena. Si hay que dormir se duerme. Otra vez 21 de octubre. Volvemos hace 3 días. ¿Por qué? Vamos a ver quién lo hizo. O lo que pasó. . . . . . . Llaman por teléfono Hola ¿Serán ellos? La pareja que mataron La esposa dice tú Mira mi vecino Este es mi vecino Dice ¿Has vuelto a trabajar hasta muy tarde hoy? Si He estado ocupado con el trabajo hasta tarde No creo que llegue a tiempo a casa este mes Es la pareja a la que mataron Ahí estaba el vecino Con la capucha pasando al lado de él Más que eso ¿Y tú qué haces? Es muy raro que me estés llamando ¿Qué pasa? Tengo una historia importante que contarte Uy Quiero hablar contigo en casa Así que ven pronto Que raro Nos lo van a ir contando poco a poco creo yo Lo que ocurrió Ese es el vecino tío El vecino es el que estaba corriendo Somos el marido Creo Estoy en casa Estará durmiendo mi esposa ¿Por qué no se usan las luces en las casas? Todo el mundo con linterna No tiene luces Estos no tienen luces Directamente Casi la una de la mañana Es que Madre mía Dos tazas de café Debe ser arriba Pero voy a verlo todo Vale Va muy lento Mal rollo Voy a hacer un poco de señales de morse Mientras voy No se abre No se abre Ay Dios Va a pasar algo horrible Y va a pasar Abajo Voy bajando Un gato Sangre ¿Pero qué está pasando aquí? Esa es la bandera No hay nadie ahí Ostras tío Se ha escuchado un gato ¿Pero qué? Detrás de mí Seguro Ostras tío Se viene ya en pesca ¿No? La televisión ¿Otra vez? Uff Mancha de sangre Por todos los sitios Y la tele se ha encendido Viene alguien Escucha pasos No puedo apagar la tele ¿Qué? ¿What? Suena la puerta Qué miedo No sé qué va a pasar Pero nada Bueno ¿Me voy a subir? Sí Ahora está rojo Esto Dios El asesino Tío No Es la esposa Oh no ¿Estás bromeando? No 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 Y sabemos que murió también él Así que Voy a ir de espaldas Gracias Fue ella Fue ella Fue ella tío Fue la mujer de rojo Que no tiene linterna Digo ¿Para qué voy de frente? Están llamando al timbre Y Al menos Si eso era real La mujer de rojo Los mató Pero ¿Quién llama a estas horas? Es la mujer de rojo Esta es tú que le abro ¿sabes? Que no te voy a abrir No para No para de llamar Esa mujer está loca Tengo que llamar a la policía A ver Dijeron que tardían dos minutos en llegar hasta aquí Tengo que aguantar durante dos minutos ¿Y cómo aguanto? Tengo dos minutos para aguantar ¿Pero cómo? ¿Qué me lo hago? Leyes Ha entrado Ha entrado Que no pase aquí por favor Ha entrado por el balcón Hay gachito Y si abre la puerta ¿Qué? ¿Qué hago? ¿La cierro otra vez? ¿Para dónde se ha ido? La escucho lejos No, yo dije que había sido el tipo que corría Es que vamos Que no me escuche Hay que esperar a la policía Si o si Que nos ayuden 40 segundos ¿Está volviendo? Creo que vuelve ¿Escucháis sus pasos? 20 segundos 20 segundos Mientras me cepillo los dientes Hago mis cosas Me ducho 10 segundos Uy Vuelve No 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 Dios Acaba de pasar por el enfrente Ha pasado delante Ya Viene la policía A ver Estoy un poco asustado Se me nota ¿Qué ha pasado? La mujer Se fue antes de que la policía llegase No sé si ella Me hubiese atacado No, no sé por qué me atacó Una semana ha pasado desde entonces Pero la mujer No ha sido capturada Es como No me ha tiempo de leerlo todo Pero vamos Que no la han capturado Y esto continúa Y se siguen juzgando los pasos No, tío Al final nos va a atrapar igual ¿No? Tardo o temprano ¿What? No puede ser Se nota que ha ido al gimnasio ¿Eh? Nuevos brazos Estás muy fuerte Yo cago en el suelo Estoy como esperando Final malo Final malo, chicos Tendré que cambiar algo, ¿no? Vamos a capítulo 4 Voy a intentar sacarlo yo solo Que el final es bueno Y si no Buscamos como se hace Pero tiene que ser Que antes de que rompa El balcón Un objeto interactuable Me acaba de caer un cuervo en la cabeza Lo he visto Un cuchillo Tiene que haber algo Con el secador Claro, nos podemos defender Con el secador En el baño no te pilla Pero ¿Y si nos esperamos A que salga Y le hacemos algo? Nos defendemos O algo Porque si la policía No va a hacer nada ¿De qué nos sirve? Mira, mira Los pájaros Aún habrá un final Peor que este, ¿no? Que será que te atrapen Está aquí ella Fijaos Una cantidad de cuervos Son sinónimos De cercanía Me alcanza a mirar Vale Ahora va a empezar A llamar como loca Y aquí es donde vamos a cambiar Nuestra estrategia Vamos a intentar Esperar a que se marche A que la escuchemos de lejos A ver si podemos hacer algo Vale Dos minutos Si se sea Me toca aquí Luego se da la vuelta Voy a esperar Porque los pasos nos decían Cuando Hay un momento Ya ha venido Super rápida, ¿eh? Como lo he hecho Hay un momento que se sale Hacia el pasillo De fuera A lo mejor ahí podemos hacer algo Acaba de abrir la puerta Me voy Me voy ¿Puedo escapar? Paso de la policía Me voy Dios Que rápida Ostras La he escuchado de repente Como venía Como trotando Vale Acabo de mirar como se hace el final bueno Y lo peor es que Íbamos bien Íbamos bien Hay un martillo En la calle Chicos Y eso es lo que necesitamos Vamos a esperar Que pase Ahí Abre Y luego vuelve Ah, pues no Está fuera, ¿no? ¿Pero que está aquí? No entiendo nada Sí, 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 sí Ostras, tío Yo necesito que no esté ahí abajo Si no, no voy a poder Eliminarla ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, chicos? El martillo está justo abajo Ella no entra por Entra por el balcón Seguro Tiene que abrir ¡Wow! Al momento, tío ¡Uf! Vale La clave está En que Yo sí puedo abrir La puerta Una vez entre ella Por el balcón ¿Vale? Pues ahí tenemos La única posibilidad De vencer Y sacar ese final bueno Vamos a abrir Voy a cerrarle esto Vamos a abrir ¿Veis? Si se podía Correr a toda velocidad Porque si nos ve Estamos muertos Y me he fijado Donde está ese Martillo Tiene que tiempo Agarrarlo Antes de que me vea Es aquí Ahí está Ahí está Supongo que tenemos que Golpearle Con el martillo Al final un poco raro Ahí viene Toma En toda la cabeza Que final machistoso Bueno Viene la policía Y al final me van a meter A mí Ya verás Van a decir Has matado a esa pobre mujer De vestido rojo Ella no era la asesina De esa pareja Fuiste tú ¿Verdad? Vale martillazo Que final machistoso La verdad No me esperaba Que fuese así El juego ha tenido Sus momentos Dice que llegaron La mujer estaba muerta Dice que fue Admitido La defensa propia Ok Bueno Le han perdonado No ha No ha pasado nada más allá Que hemos salvado la vida Que eso ya era Lo principal Porque la mujer Iba por nosotros Siquiera la asesina De la pareja Lo que no lo explico muy bien Es por qué Por qué mató a la pareja Por qué me quería matar a mí Qué mujer más extraña La de Akai Ona Creo que hay dos finales Solo Voy a comprobarlo Pero en principio Hemos sacado los dos finales Final bueno y final malo Este era más difícil Porque Encontrar ese martillo Como no fuese Que te hagas un paseo Por fuera Y lo veas Era imposible Pues efectivamente chicos Ese será el segundo final Y definitivo Así que ya tenemos Los dos finales De este Akai Ona Espero que os haya gustado mucho Si es así Tocará De like Comentar Lo que os ha parecido Y suscribiros Para más tarde De más diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde allá estoy De nivel diversión Corazón Y legendarios Bienvenido BoundTrems Carre Pelaez Naruto GD Vídeos Locos Y AdBeastTales XD Todos ellos nuevos miembros O vuelven a serlo Desde el botón Unirme Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Te hay saludos Todos los días Saludos que te da El taumbre del teléfono Hello 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 Mentefoxy114 XX y Boya XX Señor Barba Negra Meflopa Fred Gameplay Acción y Horror Esteban Castro Ruth y Cuavixer Daniel Jefferson García Y Luca Cortés Todos ellos Membros de nivel Legendario Y para el resto Seis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sientáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Si vos sorpresa Y hasta la siguiente De la temporada De la temporada Ya ponte cómodo Que hoy Hay terror y diversión Animata uner Eres tú Animata uner De corazón Terror y diversión Para alegrar Tu corazón Para quitar Todas las nubes Y dejar de citar El sol Que no Que no De la temporada De la temporada De la temporada De la temporada